Si no aceptas a Jesús te vas al infierno mano, de verdad, acepta a Jesús porque si no te va a consumir, al agua de fuego te vas a ir, arrepiéntete, ven a Jesús en este momento para que no sufras en el infierno. Bienvenido al canal y si, hay muchas predicaciones como esas, que te hablan mucho del infierno y sabes que es lo que tratan de hacer, es infundir miedo en la gente. Déjame contarte una historia de cuando yo era más patojo mano, cuando yo era más, tenía 16 años a lo mejor, 15 años, no recuerdo. Mano, yo crecí en toda mi niñez y gran parte de mi adolescencia mano, con esas películas del infierno y que con eso salía en disque a evangelizar a la mara y proyectaban ahí las películas y aparecía el fuego y mulas así y después te decían, Si usted no acepta a Cristo se va a ir al infierno y cosas como esas va vos. Y mira mano, o sea yo de huiro me asustaba va vos y yo así como puchica yo no quiero ir a esa madre, es de esa onda va vos. Y te soy sincero mano, cuando crecí, cuando tenía 15 años me dejé tenerle miedo a esa onda mano. Sabes que yo me alejé de ese rollo de iglesia vos por ahí, por otras situaciones, por otras circunstancias, la mara que me conoce sabe, que pasé por esa etapa va mano. Pero mira, la onda está que cuando tenía 15, 16 años alguien llegó conmigo, me dijo vos regresa a la iglesia, regresa a los pies de Jesús porque si no te vas a ir al infierno y que no sé qué y que no sé cuánto. A vos empezó con todo ese rollo va. Y vine yo y le dije, sabes que vos, le dije yo, si me voy al infierno cuál es el clavo, total soy yo, cuál es el clavo, yo me voy al infierno, total no sos vos. Me llevo un par de chelitas y me las tomo con Satanás ahí abajo, con Lucy mano, me las tomo ahí con Lucifer ahí abajo y chaleamos juntos, cuál es el clavo. Mano, y sabes que, yo te quiero decir, en ese momento, sabes que, la persona ya no me dijo nada, mano. Y fijo, mucha mara dice, oh, qué fuerte era eso, no, porque sabes que, porque eso no era una forma correcta de predicar el evangelio. Mucha mara lo que está haciendo nada más es asustar gente y no predicar el evangelio. Hay mucha gente que se acerca a Jesús no por las razones correctas, sino por las razones equivocadas, mano. Sabes que, hoy te voy a leer un texto, este texto está en el libro de Marcos, Marcos 1.15. Y es Jesús, mano, está predicando y toda la onda y dice esto, mano, se ha cumplido el tiempo. Decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Mano, Jesús predicaba un mensaje concreto y simple, era arrepiéntanse. ¿Qué significa? Deja de hacer lo que estás haciendo y comenzar a hacer las cosas de forma correcta. Deja de hacer las cosas malas, empezar a hacer cosas correctas, pero más allá, es reconocer que eres un pecador. O sea, tienes que dejar toda esa vida. Mano, eso habla del arrepentimiento y dice, crean en las buenas nuevas. Hablaba de un mensaje de salvación. La Biblia dice que Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo. Y sabes que tristemente en las iglesias hay muchas personas que están ahí sentadas o a veces están conectadas en este tiempo de cuarentena, mano. Porque estamos con este rollo a vos, algunas ya abrieron, pero sabes que están sentadas ahí no porque realmente estén arrepentidas. No porque realmente quieran seguir a Dios, sino están ahí, ¿por qué? Por miedo, mano, por miedo de ir al infierno. Y esa es una razón equivocada para seguir a Jesús. Esa es una razón equivocada para ser un cristiano. Porque, ¿sabes qué? La Biblia no te pide, no dice aquel que tenga miedo entrará al reino de los cielos. La Biblia le dice aquel que se arrepiente y aquel que crea en el mensaje, mano. En eso consiste. Mano, de verdad, la pregunta para ti y para mí es, tiene que ver con cuáles son nuestras razones por las cuales seguimos a Jesús. ¿Acaso vos le estás siguiendo a Jesús por miedo? ¿O le estás siguiendo porque realmente estás arrepentido, mano, y has comprendido el mensaje de gracia y salvación? Por cierto, aquí te dejo un link donde te hablo acerca del rollo de qué es la gracia, qué es la salvación, si quieres verlo, va, mano. Mano, de verdad, pensá, medita en eso. Así que eso es lo que yo tengo para hoy. Voy a hacer un par de videos más donde hablo de razones equivocadas para seguir a Jesús. Que estés bien y dale a esta semana con todo el power. Y no te olvides, suscríbete al canal si no te vas al infierno. Que estés bien. Gracias. 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 Gracias.